Un personaje que es hecho famoso por cuidar la Madre Tierra ¿Fue Día de la Madre Tierra y tampoco fue Tendencia? No, sí, ese sí fue Tendencia ¿Ah, sí? Ese sí fue Tendencia, el viernes Sí, 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 el viernes fue Tendencia Qué bueno que fue Tendencia porque es una manera en la cual nosotros podemos ser responsables de nuestro hogar Pues es el único que tenemos Así es, Jaime Luego ponen ahí Día de la Madre Tierra Cuidémosla, es el único lugar donde venden cervezas Bueno, al menos por eso cuídela Por eso cuídela Vámonos con Ecoman Ecoman, ese personaje que cuida nuestra Madre Tierra Ahora va a un lugar de la Ciudad de México A cuidar y a estar atentos ¿Qué es lo que está sucediendo Ecoman? Te escuchamos, bienvenido Hola mi querido Jaime A todos los amigos de Grupo Fórmula Me encuentro verdaderamente asombrado Tal vez pensarías que estoy en una carrera de automóviles ¿Verdad? En la Fórmula 1 Sin embargo, mi querido Jaime Hoy estamos en una de las tantas acciones en pro del medio ambiente Como te puedes dar cuenta Atrás de mí Se está llevando a cabo La recuperación de Una de tantas barrancas Me encuentro ubicado En Bosques de las Lomas En la Delegación Miguel Hidalgo En donde un grupo de vecinos Se organizó En coordinación con las autoridades Para poder rescatar estas áreas Que de alguna forma estaban afectando A nuestro entorno A nuestro medio ambiente Y pues me va a dar mucho gusto Que uno de los vecinos Encabeza en este movimiento Y saludo con muchísimo gusto A Joaquín Conceca ¿Cómo estás Joaquín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comando Bienvenido, gracias Oye, y pues preguntarte ¿En base a qué toman la decisión De llevar estas acciones? ¿Y cuál es el objetivo final? Mi querido Joaquín Bueno, lo que queremos Es recuperar estas áreas verdes Que son enormes En el área de Bosques de las Lomas Tenemos pulmones para la ciudad Y captación de aguas pluriales Y queremos salvarlas Porque hay mucho árbol muerto Mucha plaga Y mucha invasión incluso Entonces estamos viendo la manera De que en conjunto con las autoridades La PAOT El gobierno central Podamos recuperar todas las áreas verdes ¿Y se está llevando a cabo? Y esto habla de un trabajo A nivel social impresionante Joaquín Fue muy complicado convencer a los vecinos ¿Cuál fue la labor que están haciendo? ¿Cuál es la labor que están haciendo? El llamado que están haciendo las autoridades ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Mira, principalmente a través de las redes sociales Que estamos juntando Tenemos un grupo de noticias De Bosques de las Lomas Donde estamos alrededor de 4 mil asociados Ya en esta página Y ahí publicamos las convocatorias Para que los vecinos se unan a este movimiento Y vayamos poco a poco recuperándolo Y de ahí pues mantenerlo a largo plazo Es un proyecto que estamos haciendo De momento recuperarlas Y de ahí hacer un plan Para que esto dure 30, 40, 50 años Pues Jaime Informarte que En el marco de la celebración Todavía internacional De la madre tierra Estas acciones Más allá de que en apariencia Pudiera ser Una devastación O una deforestación Créeme que son acciones En pro del medio ambiente Yo le agradezco a Joaquín Fonseca La amabilidad de sus palabras Vamos a seguir sondeando En otras zonas De la Ciudad de México Y en gran parte de la República Cuáles son las acciones Que se están llevando a cabo En pro del medio ambiente Reportado para Grupo Fórmula Ecoman El defensor del medio ambiente Gracias a Ecoman El defensor del medio ambiente Así que cuidado Si usted anda tirando basura Anda haciendo cualquier cosa Le puede aplicar la huracarrana Y aventarse de la tercera cuerda Así que tenga mucho cuidado Porque está Está chonchito No sería cosa menor Fernanda G. Tamayo ¡Gracias!